Rolando, ¿qué es esto? Es que el negocio está muy despacio. Vamos a tener que vender la casa, los carros, todo. Eso no puede ser. No puedo perder todo. ¿Qué voy a decir la gente, mis amigas? No puedo hacer la burla de todos. ¿Sabes qué? Hasta aquí la dejamos. Me largo. Mi compa, ¿cómo andamos? Acá andamos un poco mal ahorita. Está cabrón la cosa. No me diga. ¿A poco? No, pues es que perdí todo. Feria, familia y amigos. Híjole. Y nada más quería saber si había chamba para allá, para Atlanta. Para irme para allá. No, pues claro que hay, jale. Usted venga ese viejo. Ok, ya nos vemos como una semana más o menos. La balanza de la Adidas se activó y ya me favoreció. ¿Cómo olvidar que hace tiempo atrás, de arrastradas me pegó? Perdí todo, Feria, familia y amigos. Miran que estuvo cabrón. Yo nunca me he sabido rajar, y pa' Atlanta me lancé. En caliente comencé a chambear, y en corto me aliviané. Dice amigos que me tendieron la mano, con chichila estoy al cien. ¡Eso! La cosa es sacar pa' las tortillas, y el billete duplicar. Es cierto que lo que aprendes algún día, nunca más olvidarás. Lea yemaña y ahora no solo cartitas, por correo me han de llegar. Chico te ha doy en un carro deportivo, seguido me ven pasar. Los estados ya los tengo recorridos, hay que saber negociar. Santo Malverdeal, igual mi San Benito, nunca me han de abandonar. Conmigo la vida mafiosa y a mi estilo, cien por ciento Michoacán. Una corta y una larga van conmigo, cual que se quiera pasar. La vereda siempre la traigo pajada, y al tentón pa' detonar. Se me ve seguido alegre y enfiestado, tal como debe de ser. Que se jale quinta serie pa' que suene bonito a todo nivel. Me dicen Rambo más, mi nombre es Rolando, y mi apellido es Rangel. De California pa' Atlanta me la paso, si me quieren conocer. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.